Tremendos sustos se llevaron vecinos de la colonia San José Río Verde en el municipio de Guadalajara. Un vehículo comenzó a incendiarse y después, envuelto en llamas, avanzó sin control. La emergencia sucedió minutos antes de la medianoche en la calle Hacienda del Cordoncillo, al cruce con la calle Montiel. El auto estaba estacionado. Según testigos, primero se escuchó una explosión y después observaron cómo el vehículo era consumido por el fuego. Pero repentinamente, el auto comenzó a avanzar hasta que se impactó de lleno contra una casa. El fuego también la alcanzó, por lo que se incendió la fachada. Tras los reportes, en 911 bomberos se movilizaron al lugar y comenzaron a combatir las llamas. Algunos vecinos se habían evacuado por precaución. En este incidente, no hubo personas lesionadas. Todo quedó en daños materiales y luego de 30 minutos de maniobras, la situación se reportó controlada. Los dueños del auto señalaron desconocer el motivo del incendio, pero no se descartó vandalismo. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!